El tema de los hospitales móviles valorados en 48 millones de dólares continúa tomando mayor fuerza. Centros de asistencia temporal que se esperaban con mayor urgencia ante el elevado número de casos por el COVID-19. Las supuestas compras sobrevaloradas continúan en proceso de investigación por parte de la Fiscalía y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal sin prestar las funciones requeridas. Tienen una veintena de líneas de investigación en todo el país respecto a estos supuestos ilícitos que se han cometido por algunos funcionarios y exfuncionarios. En algunos casos también figuran altos funcionarios que están siendo investigados, principales investigados en algunos casos de corrupción. Para la oposición, los hospitales móviles no son más que un símbolo de la corrupción que impera en la región. Son una prueba clara del despilfarro de fondos públicos en perjuicio de los ciudadanos, cuya conducta está sancionada en la ley. Y desde hace mucho tiempo estamos esperando los primeros requerimientos fiscales. Escenarios que dejan mayor desconfianza continúan reiterando diversos sectores, a pesar de existir una secretaría en el tema de transparencia. Según autoridades, los centros de asistencia temporal estarían entrando a funcionar en el próximo año. Mientras tanto, las investigaciones continúan por parte de la Fiscalía y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, en donde altos funcionarios se ven involucrados quienes podrían estar siendo llamados nuevamente por parte del ente acusador. Desde Suyapa Medios y Noticias, le invitamos a erradicar juntos el coronavirus con imágenes de Jorge Murillo, les informó José Varela.